Y aquí está, que representa Échale el sol drag y las estrellas del éxito Morena, sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, morena, te los que sigo encadenado Hacer el cuento que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no, no he podido No más te busques solución No puedo olvidarla, no, no, no Ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba Tu abrigo y tu cariño Ay, morena, perdóname si te lastimo Pero esta hora que te mienta Olvídame y no No puedo olvidarla, no he podido Por más que busques solución No puedo olvidarla, no, no Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no Morena, morena Y para que te lastimo No tiene sentido, es otro cariño Solo te rompo el corazón Por ella Por ella Voy dentro de mi Voy dentro de mi Ella sigue dentro Y no quiere salir Hoy yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla No voy a olvidarla, no, no Por ella Por ella Por ella Y para que te lastimo No tiene sentido, es otro cariño Solo te rompo el corazón Por ella Por ella Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido, es otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena No 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 Gracias por ver el video.